Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor, seguir nuestra soledad, si ya el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto te quedará, si me dices que tu amor desperará. Le damos que mi sendero alumbrará y volveré, como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré, tú me sabes que siempre, siempre tú me das, que tú me das. ¡Gracias!